El mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre junto al subcomandante del ejército general Ángel Alfredo Camacho Hubiera arribaron a la fortaleza Bel Air de Dajabón a bordo de un helicóptero militar a las 8.15 de la mañana, siendo recibido por el general Germán Rosario Pérez, comandante de la cuarta brigada, y por el coronel Paíno Perdomo Sánchez, comandante del décimo batallón de infantería. Después de asumir la comandancia general del glorioso ejército de la República Dominicana, no es más que para verificar las potencialidades y la lenteza operacional de nuestra topa en el asiento del décimo batallón de infantería aquí en Dajabón, a fin de lograr que nuestro ejército cumpla cabalmente con nuestra misión. Ver que hace falta, que necesita, ustedes pueden estar seguros que el ejército cumplirá con la sagrada misión que está en nuestra carta magna que es de salvaguardar el territorio de la República Dominicana. Sí, general Camacho, así como general Rosario, son hombres eficientes, hombres que son de un nivel operativo máximo, así que con ellos, conjuntamente con ellos, el ejército tiene sus mejores hombres aquí en la línea fronteriza. Cada día el ejército, la frontera siempre ha estado segura y cada día la reforzaremos mucho más, con más hombres, más equipo, más entrenamiento y más una lenteza operacional 100% para el cumplimiento de la misión. Más tarde, los jefes militares realizaron un recorrido por la franja fronteriza que incluyó una visita al puente binacional donde pudieron apreciar el desenvolvimiento del intercambio comercial con el vecino país de Haití.